Hola, yo soy Loa y en este video les voy a mostrar cómo avanzan algunas de las obras más importantes de Bogotá. En este momento estoy desde la estación de embarque Tunal, que será la primera de cuatro que tendrá el Transmicable. Este servicio beneficiará a unos 600.000 habitantes de Ciudad Bolívar y ya están listas nueve de las 24 pilonas que tendrá Transmicable. En este momento estoy en lo que en el futuro será la ampliación del Hospital de Kennedy. Esta obra estaba abandonada y lo que hizo la administración del alcalde Enrique Peñalosa fue reactivarla y solucionar algunos problemas que había por el abandono de la misma. Por ejemplo, como esta placa que tengo acá atrás, acá había un hierro superoxidado y eso implicaba riesgo de colapso para toda la estructura. Aquí estoy parada en lo que será la sala de cuidados intermedios del Hospital de Kennedy. Cuando esta ampliación esté terminada habrá 134 camas más y 35 sillas reclinables para atender a los pacientes que lleguen a las urgencias del Hospital de Kennedy. ¡Ay! 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 ¡Me maté! En este momento estoy en el Coliseo, el Campín, que está siendo remodelado para hacer el nuevo gran escenario de conciertos de Bogotá. Justo debajo de donde estoy parada, todo va a ser demolido para dar paso al nuevo escenario de conciertos del Campín. Allá atrás, donde en este momento es una cancha, van a estar las sillas de platea. Este coliseo, como lo ven ustedes ahora, no lo van a ver nunca más, porque le van a construir un edificio envolvente donde habrá comercio. Adicionalmente, en la zona exterior habrá cuatro canchas de fútbol 5, pista para skate, zona para trotar, ciclo, ruta y parques para niños y adultos mayores. Esto que ven acá atrás va a ser la nueva Cinemateca de Bogotá. Estas partes de acá abajo van a ser espacios para edición, para producción y para almacenamiento de películas. O sea que la nueva Cinemateca no va a ser solamente para ver, sino también para producir cine. En la parte de arriba, donde ven esas vainas metálicas, esas van a ser las futuras salas de exhibición, que en esta ocasión van a ser cuatro. Y va a estar lista en el segundo semestre de 2018. Ahora estoy en la avenida Ciudad de Cali al Sur, que está siendo ampliada en 2.3 kilómetros. Van a ser dos carriles en cada sentido, con ciclorrutas y espacios públicos para la gente. Lo que queda faltando es aproximadamente un kilómetro. Ya le corresponde a los amigos de Soacha que terminen esta importante obra. Otra obra importante que está teniendo lugar en este sector es la avenida Bosa, que conectará la Agoberto Mejía con la avenida Ciudad de Cali. En agosto se hará una entrega parcial de la vía, así como la glorieta que estará ubicada sobre la avenida Ciudad de Cali. Esta vía tendrá una longitud de 1.6 kilómetros y va en un avance de un 71%. La avenida San Antonio ya avanza en un 51%. Esta avenida es la calle 183, que irá desde la carrera séptima hasta la autopista norte, en un recorrido de 2 kilómetros con 3 carriles en cada sentido. Disculpen las molestias que estas obras puedan causarles en su vida cotidiana. Recuerden que construir una mejor ciudad va a tomar un buen tiempo. Así que mucha paciencia y recuerden, no se rayen con Bogotá. ¡Gracias!